Hola, mi nombre es Benjamín González Bárcenas y vamos a ver este tutorial para poder subir documentos Slideshare y compartirlos posteriormente. En primer término lo que tenemos que hacer es abrir nuestro navegador predeterminado y escribimos Slideshare. Como observamos el primer enlace es el sitio oficial de Slideshare. Aquí si no somos miembros de este sitio, si no nos hemos registrado, hacemos clic en donde está el enlace de registro, ponemos nuestro correo, nuestro nombre de usuario y la contraseña que hayamos elegido, después escribimos las palabras que nos dan porque eso sirve para verificar que no somos robots. También nos podemos conectar con LinkedIn o conectar con Facebook. Como ya estoy registrado, entonces yo solamente voy a iniciar sesión, me pide mi nombre de usuario, escribo con mi contraseña, le doy login y entonces entro al sitio. Aquí estoy ya en el sitio. Aparecen varias cosas. La opción de subir está aquí de inmediato, en medio, en naranja, un recuadro. Podemos buscar en sitios populares, contenido bajado, favorito, canales, etc. Podemos encontrar muchos materiales en este sitio de Slideshare. Podemos actualizar a Pro, que es de paga. Y en donde está esta figurita que parece un busto. Ahí podemos poner nuestra fotografía, si queremos editar el sitio y todo eso. Y ahí es donde podemos ver mis cargas, ajustes de la cuenta, análisis, si queremos cerrar sesión y cuál es el soporte que tenemos. En nuestro caso vamos a subir un documento. Hacemos clic en subir. Después aquí dice suba uno más archivos. Aparece en el recuadro naranja upload. Le doy upload. Busco en mi ordenador. Y voy a poner este de buscar. Es un documento en PDF. Como ven ya lo está subiendo. El título se llama buscar. Lo podemos dejar así o lo podemos cambiar. Podemos poner una descripción. En este caso este documento es para buscar en navegadores. Cualquier documento o sitio. Y así lo podemos escribir lo que nosotros queramos. Si queremos poner etiquetas, bueno, pues buscar, navegador, etc. Aquí uno lo va a elegir dependiendo del documento que suba. Elegir categoría. Voy a poner que es educación y es público. Privado no se puede poner porque este es gratuito. Aquí le digo que salve y que continúe. Aquí ya lo subió. Aquí está el documento. Hago clic en el mismo. Y lo puedo visualizar. Aquí está el documento. Cómo buscar información en internet. Y ya lo puedo ir viendo. Si yo en su momento lo quiero compartir. Lo puedo enviar por correo electrónico. Hago clic ahí. Pongo para quién un mensaje. Y lo envío. Así es como puedo compartirlo. Si veo algún documento en Slideshare. Le puedo poner me gusta. Es como el like de Twitter o de Facebook. Lo puedo guardar en mi ordenador. Siempre y cuando yo he entrado al sitio como usuario. Puedo conseguir clientes potenciales. Es decir, hago un formulario y puedo tener clientes para este documento. O bien, puedo buscar el código de inserción a través de este enlace que dice insertar. Aquí aparece en Customize o Customize en inglés. Puedo ver los diferentes tamaños. Me da un tamaño anterior al más pequeño. Y lo puedo hacer entre más grande y más chico. Y también puedo copiarlo para Wordpress. Aquí está el enlace. En este caso, el enlace de arriba se puede copiar. Pero para Blogger. Blog de Blogger. O bien, para cualquier página web. Simplemente hago clic en Copy. Y ya lo tengo. Ya lo puedo pegar donde yo quiera. De esta manera es como podemos estar subiendo nosotros nuestros documentos a nuestra cuenta de Slideshare. Si nosotros queremos ver lo que hemos cargado. Aquí simplemente hacemos clic en el icono donde aparece Busto. Y escojo mis cargas. Doy clic ahí. Y aquí los tengo. Este lo acabo de subir hace dos minutos. Lo puedo editar. Puedo volver a subirlo. Es decir, si yo tengo una nueva versión. Lo vuelvo a subir. No necesito borrar este y subir otro. Aquí veo que es público. Que nadie lo ha visto. Que nadie le ha gustado. Que no tiene comentarios. Que nadie lo ha bajado. Y aquí están mis otros documentos. Como ven, por ejemplo, la reforma de Grupo Carabó. Tiene 3.886 vistas. A nadie le ha puesto que me gusta. Ha habido un comentario. Y 25 personas lo han bajado. Y así hay otros documentos que tengo. Entonces, esta es la forma de usar Slideshare. Al final, simplemente, ponemos cerrar sesión. Y ya hemos terminado. Por el momento es todo. Muchas gracias y hasta pronto.